Ya estamos llegando aquí al gimnasio, listos para comenzar a entrenar Una jornada de mucho boxeo Es el gancho, uppercut El sudor de nuestro esfuerzo Para los que piensan que esto es nada más papita, no es enchilame otras Como 3 libras ahí me venté Así que vengan y hagan ejercicio, pierdan peso Unas 3 libras no, en 2 horitas, aquí en el magnífico boxing gym Vengan